Esta no es una casa convencional y sus moradores no son familia. Aquí está Radio Darío, la emisora que se encuentra en resguardo domiciliario ante la pandemia del coronavirus. Jorge Vallejos es responsable de la dirección técnica de la radio. Inicia su turno muy temprano. Antes de entrar a cabina, prepara un café. Desde muy tempranas horas en la mañana nos toca madrugar, en mi caso en la dirección técnica general. Vivimos en una casa que lamentablemente no presta las condiciones para ser un medio radial, pero que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, estamos haciéndolo para nuestros oyentes porque queremos darles lo mejor y porque queremos que ellos sepan que no solamente se trata de venir y sentarse y hacerlo, sino que hay algo más allá. Hay todo un esfuerzo de un equipo de producción, un equipo de prensa, un equipo de dirección técnica, un equipo de gerencia administrativa que está haciendo una gran labor. Y yo sé que en muchos casos en Nicaragua, pues que se están dando, lamentablemente no se han tomado las medidas. Y nosotros que tenemos la oportunidad de poder hacerlo, lo estamos haciendo. Vale la pena y queremos hacerlo sobre todo, porque aquí nadie está encerrado a la fuerza y nadie está encerrado con una camisa de fuerza. En cualquier momento nos podemos ir y eso es algo que se ha recalcado. Nosotros hemos decidido quedarnos y establecer condiciones de salud que nos permitan tener a nuestra familia viva. Katia Reyes es la única mujer en el equipo de prensa. También permanece en la casa. Ha improvisado una habitación que comparte en el estudio de producción de la radio. Vivir en el lugar donde trabajas implica también trabajar más. Y trabajar en horarios a veces no usuales. Sin embargo, te permite tener otro tipo de alcances y también otros tipos de desempeños que tal vez vos no sabías que los tenías. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia bonita y es gratificante cuando podés utilizar todos los recursos que tenés y poder darle a la gente una propuesta de comunicación diferente. Yo creo que el estar acá juntos nos ha acercado mucho y nos ha permitido también poder intercambiar conocimientos que tal vez de 8 a 5 no los puedes hacer o de 8 a 6 no los puedes hacer. Pero la misma convivencia puede pasar de una plática banal a una plática de trabajo con mucha facilidad. Y esta cuarentena nos ha permitido eso. En la cabina se reúnen los periodistas, unos más jóvenes, otros con más trayectoria. Todos están listos para Centro Noticia que empieza a las 6 en punto de la mañana. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, emprendió un discurso de prevención. Personas de mayor edad, como somos grupo de riesgo, yo me cuido bastante en ese sentido. Tal vez ustedes me han visto que me he hecho bastante alcohol gel en las manos. Y a veces cuando hay personas extrañas me pongo mi mascarilla. Siempre pensando en que al ser de riesgo yo podría contagiar al resto de compañeros de trabajo. Estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta, estoy compartiendo con ustedes y además estoy sirviendo al pueblo. Entonces me ha servido también como un retiro. Porque estoy aquí, aquí estoy la mayor parte del tiempo haciendo mi trabajo. Y la dinámica misma me conlleva sentirme mejor. Que estaré en mi casa, encerrado en un cuarto, ya hubiera enloquecido, creo. El periodista Francisco Torres cumple ocho semanas de resguardo domiciliar donde funciona la radio. Las coberturas se realizan desde llamadas telefónicas o videollamadas. Torres entiende la importancia de la medida en tiempos de emergencia mundial. Aprovechar, fíjese que mañana sábado tenemos o estamos haciendo un programa especial. A través de llamadas, vía telefónica o bien usando la aplicación WhatsApp, mantenemos ese contacto con nuestras fuentes. Nosotros tenemos tres productos informativos, dos son noticieros, otro es un programa de opinión y lo que hacemos es que lanzamos llamadas en vivo para los noticieros y para el programa de opinión. Esa es una de las alternativas que nosotros tenemos. Lo otro es que las alianzas nos apoyan bastante y a través de las alianzas es como también nosotros conseguimos recursos audiovisuales para darle vida a la radio, pero para también hacer producciones audiovisuales. En este tema de la cuarentena nosotros hemos empezado a explotar los podcasts. Los podcasts tenemos una plataforma, subimos cada uno de los audios y los hemos iniciado a promocionar en las distintas plataformas que tenemos. Entonces le estamos dedicando parte de esas 15 horas que pasamos en la oficina a generar productos a través de radio, pero también a insistir para que la gente consuma información dentro de nuestras plataformas, tanto en sitio web como en redes sociales. Aníbal Toruño, director de la radio, ha organizado con su equipo de trabajo las medidas de protección ante el coronavirus. Medidas que presentan nuevos retos para una emisora que resurge de las cenizas. Básicamente venimos de unos momentos bien difíciles en la persecución que se dio a los periodistas y colaboradores de la radio después de la destrucción de la radio. Eso nos obligó a huir, nos obligó a escondernos, nos obligó a vivir semiclandestinos. Y eso en alguna medida creo que nos dio alguna experiencia básica en tener que convivir en grupos, poder ayudar y apoyar, colaborar con las cosas que necesita el personal en cuanto a tener la protección adecuada para poder seguir trabajando juntos, observar las medidas que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han indicado y esos protocolos los hemos seguido haciendo. Pero decirte que tengo la oportunidad y por supuesto mimarlos, poder inclusive en algún momento ayudar a la cocina y ver cómo y de qué manera nosotros pudiéramos, por supuesto, darles las mejores condiciones posibles. Hemos hecho una nueva página web, hemos reinventado nuestros programas, tenemos nuevas identificaciones, tenemos nuevos locutores, tenemos un personal robusto emocionalmente y espiritualmente. Y creo que eso nos hace ser precisamente la diferencia, la diferencia de un medio de comunicación que esté en la búsqueda de la verdad. ¿Y vos andas a comer plato y comidas y me? Así termina la jornada en Radio Darío. Se prepara una cena para todos. Las oficinas se convierten en habitaciones. Las videollamadas los acercan a sus familias. Y trabajar desde la cuarentena les permite mantener a la población informada ante la emergencia sanitaria. Las de 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 las Gracias por ver el video.